¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso estás solita? Me quedé sin palabras cuando vi tu carita Me tienes cautivao, loco y desesperao Pierdo la calma cuando tú caminas Me tienes descontrolado Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo, a donde no haya testigo Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Baby yo quiero contigo, lo que no son los amigos Tú tienes talento más Oh, 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 oh Yeah, oh, oh, oh Baby ¡Suscríbete!